Hola. Hola. Esto es Entre Ángeles. Ya suficiente tiempo de mi madre teniendo podcast con otras personas. Celos. No, celos no, sino que ya estoy un poquito aburrida en hacer el podcast contigo. ¿Cómo están? Les envío un gran abrazo a todos. Espero que estén muy, muy, muy bien el día de hoy. Y hoy quisiera que habláramos acerca de un tema bien especial, la procrastinación y cómo esto influye en nuestro lenguaje con el universo. Porque ciertamente cuando nosotros vamos abriendo una gran puerta, comienzan a aparecerse imágenes especiales en nuestra mente que hablan de lo que voy a hacer, lo que voy a realizar, el sueño que voy a cumplir y de hecho las señas. No sé si se han encontrado una llave en la calle. ¿Te las he encontrado? No, pero la vi por televisión. Bueno, puede ser. Pero era una llave bien bonita, ¿viste? O sea, era una llave así como toda antigua, como hilo rojo. O sea, algo que llame tu tensión que te diga, uff, como que la llave está por ahí. Y resulta ser que esos son señales que el universo te está enviando para que sepas que está fluyendo un paso y estás al fin trascendiendo el miedo y realmente estás conectado. Y ahí es donde empieza, ay, empieza a la pereza. La pereza. La pereza no es la flojera, ¿no? Sino es esa cosita que se mete dentro de nosotros que lo único que hace es decir, lo intento en un rato. Una exacto. Porque quiero aquí explicar una cosa. Hay muchas personas a las que se le dice flojas y en realidad son procrastinadoras. ¿Por qué? Porque una persona puede ser sumamente activa. Voy a hablar de mi ejemplo completo. Yo soy una persona que a mí me gusta siempre estar haciendo algo. Siempre, siempre, siempre estoy buscando qué hacer. Siempre estoy, no sé, investigando algo, haciendo algo. Siempre. Pero cuando se trata de mí, de, por ejemplo, mis objetivos, X, Y, Z, objetivo que tenga, siempre lo estoy posponiendo. No precisamente porque se afloja. Porque, a ver, una cosa es que, por ejemplo, tú, no sé, no sé cómo podría yo establecer una diferencia como con la flojera. Una persona que a la que no le estresa exacta. Tiene pereza. Que a la que no, ni siquiera, ni siquiera le afecta no hacer nada. Pues, o sea, quiera literalmente pasar todo el santo día sin hacer nada y está completamente bien con eso. Porque no le gusta hacer cosas. O porque no tiene un plan. O porque no tiene un plan. O sea, X. O sea, no, no, no reconoce exactamente dónde está parado en la vida o está pasando por, no sé, un episodio de tristeza. No, no, no lo sé. No sé qué es lo que conlleva a la flojera. Pero cuando una persona se siente como paralizada por algo que está dentro de la mente, una creencia, o bueno, más que todo sí, creencias que funcionan de impedimento y te dicen, epa, no lo hagas porque te va a hacer daño, ahí procrastinamos. Y no importa qué sea. Así sea, no sé, tender la cama, podemos procrastinarlo. Porque preferimos hacer cualquier otra cosa antes de lo que tengo que hacer. Sí. Pero esto tiene mucho que ver con el miedo que tenemos a soltar la experiencia que vivimos en algún momento. O sea, el antes de la comunicación con el universo. Eso hace que me mezcle con el entusiasmo vivido y entonces a ese entusiasmo le diga mejor no te abandono, mejor no te dejo, mejor no te suelto, mejor no. Entonces esto lo dejo aquí esperando. Y, perdón, quisiera comentar otra cosa. Esto tiene que ver muchísimo con nuestra zona de confort. Recuerden que todos nosotros, todos los seres humanos, no se trata de quienes tienen dones, quienes... No, 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 no. Todos los seres humanos somos, tenemos el don de la creación y todos perfectamente sabemos trabajar con la energía. Y cuando estamos hablando de procrastinar los dones. Claro. Ok, imagínense. No, pero antes de que hablemos de eso, quiero comentar una cosa bien importante y es que, por ejemplo, imagínense que todos estamos envueltos en una bola de energía. Gran, gran, gran bola de energía. Dependiendo de nuestra... Esa bola de energía es completamente neutra. Nosotras la utilizamos en positivo o en negativo. El universo siempre... Ese es el tema que tenemos que trabajar en sentir en realidad. Que la fuente, el universo, realmente está siempre dispuesto y nos ama tanto que nos quiere dar todo lo que nosotros queremos. Pero, si la sensación negativa en realidad es lo que nos hace sentir a salvo, porque es lo que nos ocurre todo el tiempo, es lo conocido. No importa si sea que a ti, no sé, te roban todos los días porque, ¡eh! ¡Qué mala suerte! Pero me roban todos los días. ¿Verdad? Te da miedo que no te roben. Porque es que es lo que tu mente, a lo que tu mente está acostumbrado y es lo que el universo te va a dar. Pero cuando tú empiezas a romper, tienes que salirte del miedo a lo desconocido. Eso es como procrastinar y eso es por otra calle. Piensas que puede que te dé miedo que te roben. No, puede ser que te dé miedo que no te roben y la experiencia se te cambie. Sí. Porque no te hace sentir a salvo. Eso es como, no sé, al que los planes nunca le salen, por ejemplo. Bueno, vamos a borrar el a salvo, sino el cómodo. Ah, exacto. Vamos a borrar, ok. El a salvo, sí. Vamos a borrar el a salvo por cómodo, ¿ok? Porque estás cómodo. Es lo que siempre vives, exactamente. Y tu cerebro está habituado a eso. Y aquí habla, aquí, mientras que estamos comentando esto, se me viene la imagen de cuántas veces veces las personas han vivido una experiencia extraordinariamente fea durante muchísimo tiempo y se tienen, se sienten tan cómodos en eso que empiezan a trabajar por un camino mejor y cuando se presenta literal el camino realmente mejor, entonces dicen, no, no, esto no, esto no puede ser, esto no es lo que yo quiero. Es que yo quiero es aquello. Quiero es aquello. Y a esa realidad a la que tienes, que puede ser sumamente especial, la llenas de destrucción, la destruyes, le empiezas a echar bombas lacrimógenas, le echas explosivos, le pones dosis de rabia, le pones dosis de miedo, le pones dosis de ansiedad. Y todo lo que está allí, plof, lo conviertes en esa zona de guerra que tenías adentro. Y tu gran bola se revierte. ¿Y qué sucede? Que empiezas a echarle la culpa a Dios. Sí. Se le echa la culpa a Dios, se le echa la culpa al universo. No, universo, tú siempre me mandas todo lo peor. No. Dios verá, Dios verá. Sí. No. Dios tiene el consuelo. Eso es como, todo lo dejo en las manos de Dios. Guau, guau. Pero, claro, obviamente hay muchísimas, obviamente hay muchísimas cosas que no se pueden controlar, por supuesto. Hay muchísimas cosas que no se pueden controlar, como el clima, por ejemplo. O, no sé, cosas que están completamente fuera de tus manos, que sí, ciertamente se dejan en manos de Dios. Pero lo que tú puedes controlar, lo que tú puedes controlar, no. Eso hay que trabajarlo. ¿Y qué crees tú que le podemos dejar en manos de Dios? ¿Qué crees tú que le podemos dejar en las manos de Dios? ¿Qué crees tú? Podríamos dejar en las manos de Dios, por ejemplo, no sé. Lo que está fuera de nuestro control. Exacto. Eso grande que estamos esperando. Exacto. O ese mensaje constante que pueda venir de cualquier parte que realmente me diga hacia dónde caminar. Y como cuando sabes que, por ejemplo, hay algo que, hay algo, por ejemplo, no sé, hay, hay, vamos a ponerlo así, hay un viaje, por ejemplo, estás planeando tu viaje, tú ya hiciste tu parte, pero tienes que dejar en manos de Dios el que el avión llegue, que todo salga bien, que ese tipo de cosas. Que, por ejemplo, todo esté bien en el hotel en el que estás llegando, que el sol esté espectacular si te fuiste a la playa toda la semana. ¿Sabes? Esas cosas. Si de repente llueve toda esa semana, bueno, no lo puedes controlar simplemente. No se puede controlar. Pero lo que se sabe es que hiciste tu parte. La parte está en disfrutar, la parte está en trabajar lo que, lo que necesitas trabajar dentro de ti para estar mejor. Pero, 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 ¿saben qué? Se quiero mandar, quiero enviar ahorita una cápsula, una cápsula de reflexión, ¿no? Imagínense una mujer que queda embarazada de un hombre del cual ella quiere muchísimo, 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 ama muchísimo, pero ese hombre no está junto a ella de la misma forma, ajá, ajá, espera. Entonces pasa todo ese embarazo en la espera, ¿ok? En esa espera, no del bebé, sino de la espera a esa persona a que cambie, a que realmente module la forma en que ella pensaba que era o cómo estaba. En ese momento comienza a generarse dentro de la información de esa criatura el procrastinar. No se está dando la oportunidad realmente de, no se está dando la oportunidad realmente de definir lo que quiere en la vida porque está esperando algo que no sabe qué es. Entonces es importante que demos un poquito de reflexión, ¿qué es lo que está dando vueltas nuestra mente? Y analizar un poquito o dar un vistazo a qué fue esa, qué pasó en la relación de mi madre en esa gestación, porque puede que ahí esté unas grandes dosis de procrastinar. Porque esa experiencia de decir, mi madre me estaba esperando, sí, pero estaba esperando que tal vez antes de que yo naciera, esta persona cambie y eso es algo que genera un vacío, un vacío inmenso. Y eso es como la sensación de que no se da el empalme real para con la vida. Entonces en este momento les invito a todos a que tomen una profunda reflexión dentro de su corazón y entonces comiencen a observar a mamá con toda la humanidad que tiene, su humanidad, la experiencia de la humanidad, lo que es un ser humano. Ese ser humano que en ese momento lo único que deseaba era algo mucho, mucho más especial para la criatura que estaba naciendo. Más allá de lo que era la expectativa humana de hombre-mujer, pero eso era lo que estaba esperando. Y quiero complementar un poco, como para hablar un poco más allá acerca de la espera y la procrastinación. Imagínate, por ejemplo, que de repente esa mujer embarazada pasa todo ese mes, toda esa gestación esperando porque el padre cambie y el padre le promete a esa mujer que va a cambiar todo el tiempo y no termina de cambiar. Entonces es como un pedazo de cadena y pum, se une con el otro. Y ahí es cuando va la procrastinación, porque de alguna manera nosotros estamos esperando hacer algo y nosotros mismos nos ponemos la barrera. Y puede que en el momento en que tengas un sueño... Y decimos, sí voy a cambiar, sí cambio, no cambias, sí. Entonces puede que tengas el deseo de cumplir un sueño y resulta ser que en el camino, en donde ya tú estás, sabes que te encontraste la llave, estás caminando, sabes que hay muchas cosas especiales que están fluyendo y ya tienes tu proyecto armado y ya estás a punto de consolidarlo y entonces empiezas a esperar por algo, que algo cambie. Y ese algo cambie te distrae tanto que te olvidas de lo que es tu paso. Esta, sí, completamente es cierto, te desenfocas y entonces ahí el universo se desenfoca contigo. Sí. Porque todo forma parte de la energía. Claro. Solo que hay una excelente noticia que el universo siempre, siempre está pasando, siempre está fluyendo, siempre está fluyendo, siempre está fluyendo. O sea, realmente te puede esperar, solo que la que no, el temperamento, la experiencia, el empuje que está dentro de nosotros es lo que se va desvaneciendo. No lo que en realidad el universo proyecta. Por eso es que es tan importante que nosotros en este momento tomemos un poquito de reflexión de qué está pasando cuando quiero hacer algo en la vida. Porque si hay algo que te está desintonizando, recuerda, qué estaba desintonizando a mi madre, qué la desintonizó en ese momento. Quiero hablar un momento. En esos tiempos, no en ese momento, porque las personas asocian el parto. No, estamos hablando de la gestación. Quisiera comentar, como dar un ejemplo en el que estaba pensando en este momento. Nosotros dentro de nuestra sociedad en general, porque es en general, solemos decir que a veces, bueno que a veces no, que los trenes pasan una sola vez en la vida. Me gustaría que comenzáramos a trabajar todos en no sentir que los trenes pasan una sola vez en la vida. Porque es que podemos recibir muchas otras oportunidades. Por ejemplo, con una persona, porque esto se habla mucho a nivel de pareja, ¿sí? No que una persona, que el tren ya se me fue toda la oportunidad y no la acepté o no la quise o no lo quise o lo voté. No. No, perfecto. Simplemente con esa persona no tocaba. Pero date la oportunidad de trabajar en ti mismo y aceptar ese otro tren que puede que te dé mucha más felicidad. Que te aporte muchas más cosas. Pero hay que trabajar dentro de nosotros para recibir las oportunidades. O la oportunidad, no sé, de resolver la situación con mi mamá y no sé, no pude. Date la oportunidad de resolver esa situación dentro de tu corazón. Si dentro de tu vida, no puedes, no sé, porque, por ejemplo, la mamá falleció, podría ser. Pero nosotros siempre, siempre, siempre podemos encontrar nuevos trenes. Siempre, claro. Siempre. Son distintos. Distintos al grado de maduración, experiencia que tengas en ese momento. Por supuesto. Indudablemente. Es igual que si de repente se te fue una oportunidad laboral muy, muy, muy importante. ¿Por qué no trabajar en mejorar y que llegue otra nueva? Así es. Es simplemente aceptar que muchas veces esas cosas, así hayamos sido nosotros, lo que hayamos tomado la decisión de rechazarla, no era para nosotros. Así es. No era el momento, ni el tiempo, ni no estábamos lo suficiente maduros como para hacerlo. Pero, démonos la oportunidad de sentir que no todo está perdido y que ya nuestra vida se condenó porque perdimos una oportunidad. Démonos la oportunidad de trabajar, en recibir otras cosas. Así es. Y es súper importante que tomemos en cuenta qué está pasando en este momento. Estamos en un tiempo en donde realmente cada día me doy más cuenta, o sea, dentro de mí, de mi conciencia y lo que se me ha dado la oportunidad de conectar el cosmos. Nos está hablando realmente, sé que hay personas que pasan su vida, o sea, pasan, van pasando la vida y dejan que las cosas sucedan y no toman en cuenta todas las grandes oportunidades que hay. Y ciertamente, el cosmos nos está dando una gran oportunidad y esa oportunidad es de alcanzar lo que tú quieres ahora, en este momento. Entonces, date un paseo hacia ese humano. Ese humano que fue tu madre en algún momento y ese humano que eres tú en este momento. Y de ahí, date la oportunidad de reflejar un tanto más y visualiza ese universo pero tan grande, observar algo tan grande que te está diciendo que sí, que realmente vas a dar el paso. Y ese es el momento en que dices, soy un ser exitoso, soy un ser exitoso, voy tras el éxito, pero es que ya el éxito ya está dentro de mí. Es conectarme en un instante en todos los espacios que están dentro de nosotros y que realmente hacen, realmente es un brillo, realmente es un brillo muy, muy, muy especial. Creo que ya terminamos por hoy, ¿no? Ha sido maravilloso este encuentro de hoy. Sí, muy, 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 muy bueno. Muchas gracias. Muy especial. Muchas gracias. Bueno, creo que habíamos procrastinado una semana. Sí. Procrastinamos, sí. Un abrazo. Un abrazo, esto es Entre Ángeles. Chao. Un abrazo, que tengan una feliz semana.